Adoramos al Señor. Iglesias, ¿qué tal si damos un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos se disfrutaron de esa santa convocación en el día de ayer? Qué hermoso, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor desde mañana. Quisiera que comenzáramos declarando en esta noche que nuestro Dios es fiel, que nuestro Dios es misericordioso y que Él no nos abandona. Y qué tal que si cantamos así en esta noche, si pudiera usted comenzar diciendo Te adoramos, Dios. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Es el Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Iglesia, ¿qué está siendo declarado? Te adoramos, Señor. Te adoramos. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya. 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 Señor tú eres fiel Señor tú eres fiel, con misericordia de redna Señor tú eres fiel, con misericordia de redna Quienes fiel, con misericordia de redna Dios fiel, con misericordia de redna Adoramos hoy, aleluya, aleluya, aleluya Adoramos hoy, aleluya, aleluya, aleluya Adoramos hoy, aleluya, aleluya Y adoramos, hoy es de Dios Y adoramos Y adoramos, hoy Aleluya, aleluya Y adoramos, hoy es de Dios Y hoy es de Dios Y declara con gozo Y adoramos 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 ¡Gracias!